Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy, llenos de mucha energía, ¿quién ya hizo ejercicio? Hay algunos que todavía no lo hacemos, pues esperemos en el transcurso del día o de la tarde noche, pues estar así con mucho ánimo, recuerden que ya estamos en el otoño, un otoño pues un poquito fuera de lo común, porque hemos tenido todavía incluso lluvias, pero con mucho ánimo ya hay que sacar por ahí ese suetercito, hay que sacar también ya la blusita un poquito más de entretiempo, ya todo lo demasiado veranoso y primaveral pues habrá que guardarlo para la próxima temporada y pues nos da realmente mucho gusto el estar compartiendo con todos ustedes, con mis queridos compañeros que hacen posible esta producción, pues quien encabeza ahora sí que pues todo este tras bambalinas es Don Ají Castro, gracias Don Ají, siempre tan pendiente, Moni Álvarez, aquí también en todo lo que tiene que ver con los teléfonos, 3122-1190 y 3647-1883, para algún comentario, alguna pregunta, sobre todo recuerden consultas, aquí tenemos invariables profesionales, precisamente en todo lo que tiene que ver con la asesoría en imagen, también la etiqueta y el protocolo, también el WhatsApp 3310-190712, lo ponemos a su disposición y desde luego pues Toño aquí pendiente siempre de los controles, de esas cortinillas musicales, ese ánimo de entrar con energía, además de nuestro asistente de producción, habrá Mendoza, habrá más posible también toda la parte de redes, nos pueden ver de manera simultánea a través de nuestra página en internet de Radio Mujer y al mismo tiempo en todo lo que tiene que ver pues ahora sí que en YouTube, así que pues nos da muchísimo gusto el estar compartiendo precisamente y sobre todo, o sea pues con un tema lindo, con un tema vibrante y con un tema pues lleno de ahora sí que de mucha energía, ¿verdad? que es el color en tu vida, ¿por qué hablamos del color y por qué decimos que el color está en tu vida? Bueno pues porque hay muchas razones precisamente que nos permiten establecer precisamente que el color forma parte de nuestra vida y pues aquí me da muchísimo gusto tener precisamente para este tema una súper especialista, amiga, colega, compañera que es nuestra asesora en imagen Aleli Valerio. Aleli, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues sobre todo porque mira el color como que está en todas partes y precisamente al momento de estar planeando y estructurando nuestro programa, pues veníamos estableciendo precisamente por qué el color en nuestra vida. Platícanos un poquito de ese primer arranque que será pues que la psicología del color, Aleli. Sí, nosotros decimos que el color tiene un lenguaje por sí mismo y aquí yo quiero partir de una frase muy linda de Henry Matisse, él es un artista del siglo pasado que él nos decía que el color debe ser pensado, imaginado, y que además la principal función del color debe ser servir de expresión. ¡Guau! ¡Guau! Así es. O sea que si hoy nos vestimos quizás así como, no sé, en un tono ahí gris con beige y demás. ¿Qué es lo que estaríamos comunicando, mi querida Lourdes? En cambio, si tú te vistes de rojo, vas a comunicar una cosa completamente diferente y eso es precisamente lo que vamos a hablar del día de hoy. Si tú te rodeas o tú te portas los colores, vas a transmitir un lenguaje independientemente de la formalidad o no formalidad de tu ropa. Porque una vez me tocó a mí ver a una chica que estaba abriendo el banco, ella tenía la llave, ella abrió el banco y con el código de vestimenta perfectamente adecuado al banco, es decir, un traje sastre con una zapatilla de tacón. Sin embargo, el traje sastre que ella portaba era amarillo pollo. ¿Sí? No, entonces aquello brincaba. Definitivamente. Y además traía una zapatilla que también hacía un color bastante fuerte, que era una zapatilla en color azul rey. Si yo me voy a las combinaciones, no está mal. Si yo me voy a teoría del color, es una buena combinación. Sin embargo, no era el lugar adecuado para aportar esa combinación. Porque no me comunica tal vez la confianza que yo necesito. A lo mejor si ella abrió el banco, es la que atiende personas que van a ingresar con mucho dinero al banco. Que yo voy a hacer un depósito a una cuenta, a lo mejor una inversión, una cuenta de inversión. Y que definitivamente a lo mejor me va a dar pendiente dejarle mi dinero. Simplemente por el color de la vestimenta. Así es. Ahora, por ejemplo, ¿qué nos transmite un amarillo? Un amarillo es un color muy alegre. Se dice que es el color de la creatividad. Se dice también que es un color, bueno, nosotros los conocemos como colores cálidos. Y es un color que te invita al movimiento. Entonces, si tú lo que quieres es tener como mucha energía para estarte moviendo todo el día, tal vez, si como estaban hablando en el programa pasado, hacer ejercicio es uno de tus retos, bueno, ponte un color que te motive a hacerlo, ¿no? Como el amarillo sería un buen caso, pero no es el color más serio. En el caso, por ejemplo, de un verde o de la gama de los verdes. La gama de los verdes para mí es todo un tema completamente independiente de todos los colores. Entonces, ¿qué pasa con el verde? Nosotros tenemos, debo de partir de un poquito de lo que es el círculo cromático. Nosotros tenemos tres colores que son básicos, que es el rojo, el amarillo y el azul. Estos tres colores, cuando se combinan, forman todos los colores que existen en el universo. Además, si yo les voy añadiendo blanco, les voy añadiendo negro o tal vez gris, una mezcla de estos dos, voy a formar todos los colores que nosotros podemos percibir. Ahora, ¿el verde de dónde viene? El verde viene de combinar un amarillo con un color azul. El azul se denomina un color frío por excelencia. Ahorita veamos ese tema. Y el amarillo es un color cálido. El azul me representa todo lo que es tranquilidad, paz, confianza. ¿Por qué no está, digamos, disposición a platicar, a dialogar? Por otra parte, el amarillo me habla de creatividad. Cuando yo mezclo estos dos colores, dependería el significado de la cantidad de amarillo o de azul que tenga mi verde. Yo les digo que si tienen dos gotitas de amarillo y dos gotitas de verde, se hace un verde neutro, porque a final de cuentas los estamos equilibrando, un color cálido con un color frío. Y es una mezcla muy favorecedora y puede comunicar mucha estabilidad, podríamos decirlo así. Sin embargo, si tu verde tiene más amarillo, podríamos estar hablando de un tipo amarillo verde, que lo conocemos como un amarillo limón. Bien, entonces estaríamos hablando de un producto o de una comunicación bastante alegre, bastante movida, bastante dinámica y no tan seria. Y esto lo vemos mucho en productos tal vez ecológicos. Sí, el verde, el uso del verde. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, si yo hablo de un verde más azulado, es decir, se me fueron dos gotitas más de azul que de amarillo, entonces estaría hablando de un verde más tranquilo, de un verde más, ¿por qué no? A lo mejor como la tranquilidad del mar, si vemos, es muy diferente el verde que vemos en el mar a un verde limón. Y lo que nos transmiten son completamente diferentes cosas. O sea que no podemos decir verde, pero a ver, ¿qué gama de verde? ¿Qué gama de rosa? Generalmente el verde se asocia con la naturaleza, se asocia con, digamos, ¿por qué no? El dinero, con productos, estos productos light definitivamente van a tener una gama de verde y ahí entraríamos a hablar ya de cada tono en específico, ¿no? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Haciendo un ejercicio con mis alumnas el otro día, una de ellas dijo, bueno, yo voy a ir a hacer un restaurante, soñando, ¿no? Un restaurante de comida saludable, pero muy gourmet. Entonces el verde que ella eligió era un verde muy, muy oscuro, muy profundo, para darle este toque como de elegancia. Sofisticado, ¿no? Sofisticación. Que no me habla lo mismo, un verde más claro, más amarillo. Entonces tendríamos que adecuar la gama del color que nosotros estemos hablando a lo que realmente queramos comunicar. Ahora, ¿y qué nos comunica psicológicamente un café? Un café no es un buen color. Hay varias tendencias de decir el color. Si estamos hablando de negocios, se dice que no es un buen color para usarlo, porque me puede hablar de mediocridad. Sin embargo, mi querida Lourdes, el café nos habla también de raíces, de plantar los pies en la tierra, de todo esto que tenga que ver con la parte de la naturaleza y de la tierra, y de alguna manera mucha gente lo puede llegar a necesitar como para estar en contacto consigo mismo. ¿Qué tal? Súper interesante el tema. Regresamos en unos minutos. Recomendación Editorial con Lourdes Rosales Bien, pues lo que sería la recomendación de esta semana es de nuestra amiga que la hemos tenido ya en otras ocasiones, Gaby Vargas, que de seguro va a presentar en la Feria Internacional del Libro de este año los 15 secretos del rejuvenecimiento. Tuve oportunidad por ahí de revisar lo que sería su material y te habla que un alto porcentaje sí puede haber una carga genética con respecto a ciertos aspectos, a lo mejor que tiene cierto porcentaje a la hipertensión, cierto porcentaje a otras enfermedades degenerativas. Sin embargo, nos habla de que otro alto porcentaje es la alimentación, es elementos o aspectos que van deteriorando nuestra salud, nos habla mucho de los antioxidantes, nos habla, fíjense, de un detalle muy curioso que tuve oportunidad con una amiga muy querida que incluso también por ahí tuvo oportunidad de leerlo, que ella ya no consume la leche, porque la leche es uno de los elementos que afecta fuertemente y te da una gran explicación con respecto a este alimento. Entonces, Gaby Vargas, pues en este caso y en este año se reinventa con estos 15 secretos del rejuvenecimiento y por ahí tuviste oportunidad, ¿verdad, Lili, de estar en su conferencia? Sí, estuvimos en su conferencia, muy interesante. Ella nos habla mucho de esta parte de la actitud, de cómo nosotros podemos marcar nuestra salud en base a cómo vemos las cosas, ¿no? Y bueno, es realmente fascinante, sí se los recomiendo. Así que la recomendación de esta semana, Gaby Vargas, los 15 secretos del rejuvenecimiento. Amable Radio Escucha, por fallas técnicas, no tenemos transmisión vía internet, estamos trabajando en eso, si en el lapso del programa tenemos ya ahora sí que un visto bueno y que ya podemos estar al aire en vía internet, inmediatamente se los hacemos de su conocimiento. Tenemos dos obsequios bien lindos, preciosos para uñas que son aquí para que te las puedas arreglar de forma linda y también un kit de maquillaje que trae desde polvo, rímel y demás accesorios. Así que llámenos y vamos a hacer el obsequio o pues ahora sí que destinar estos kits para alguna de ustedes. Y bien, miren, Citlaly Pérez nos dice que pues ella está a punto de comprar ropa pues para otoño-invierno. Entonces, Aleli, pues vamos trabajando un poquito y vamos platicando sobre cuáles son la paleta de colores para la temporada. Vamos a ver, por ejemplo, cada año nosotros, bueno, nosotros no, los expertos, los grandes expertos se reúnen, van a las pasarelas y entonces dictan los 10 colores que se van a usar a lo largo de la temporada. En este caso yo les voy a compartir los colores en base a Pantone. Pantone es una casa que se dedica única y exclusivamente a estudiar el color, incluso desarrollan colores especiales. Si alguna vez tienes ganas de crear tu propio color, bueno, es con quien ya debes dirigirte. Ahora, ellos nos marcaron la pauta y en base a esto de que el color comunica, al inicio del 2016 sacaron dos colores que van a permanecer de manera un poco alterada esta temporada, que son el rosa cuarzo y el azul. El azul era un azul muy tranquilo, se me fue ahorita el nombre, ahorita me recuerdo, pero estos dos colores los nombraron azul tranquilidad, algo así le llamaron. Sí, exactamente. Ahora, estos colores, el azul era un azul con un toquecito de gris y el rosa cuarzo era un rosa muy clarito, casi parecido a un palo de rosa, pero más pastel, más suave. ¿Por qué sacaron estos dos colores? Ellos dicen que nuestro mundo está un poquito medio caótico y que entonces lo que nosotros necesitamos es establecer un poquito de esta paz y tranquilidad que nos puede dar el uso del color. Y por eso los colores que eligieron para primavera-verano eran colores muy tenues, muy suaves. Ahora, ellos siguen por esta misma tendencia de tener un mundo más tranquilo, pero nos dan opciones. Siempre vamos a tener opciones de elegir qué es lo que más nos favorece. Ahora, este rosa cuarzo del que hablábamos permanece en la presencia de un rosa sidra. Es un rosa sidra que es un rosa polvoso, que es un rosa bastante elegante para la temporada. Si nosotros lo quisiéramos combinar, sería ideal combinarlo con otro que viene muy de temporada, que es el gris, el gris piel de tiburón le llaman ellos. Exacto, que es un gris muy neutro, pero que nos puede resaltar mucho estas combinaciones que nos hablas, ¿no? Es un color muy elegante, pero cuando lo combinamos con este rosa, que también es realmente elegante, pero es serio, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos combinarlo bastante bien. ¿Con qué más lo puedo combinar este rosa sidra? Lo puedo combinar con el color taupe, que también viene bastante de temporada, pero no es un color muy favorecedor para nosotros. Entonces, lo que yo recomiendo, si vamos a usar el taupe, el taupe es como un color cafecito con leche muy suave. Que incluso lo nombran topo, ¿no? Sí. O sea, como el topo cálido, que es un neutro como tierra y efectivamente no nos va. No, aquí si tú lo vas a usar y lo vamos a ver mucho en abrigos por esta parte de que es muy combinable con la mayoría de los colores, entonces yo te recomiendo que acerques a tu rostro, una bufanda pudiera ser con un buen color para ti. Y en este caso, el rosa sidra lo pudiera favorecer bastante, sobre todo si tu piel no es muy oscura. Si tú eres de colores medios, pudiera ser un color excelente para ti. Ahora, viene por el contrario, un color bastante fuerte, que es el color impactante que viene. Nosotros veníamos el año pasado, si se recuerdan, del color marsala, que era un color avinado. Y ahora el rojo viene presente, pero en un rojo aurora, que es un rojo más cálido, más naranjoso, con mucha mayor fuerza. Y bueno, si tú lo vas a usar, es un protagónico. O sea, definitivamente es un protagónico. Yo estuve viendo zapatos, incluso los puedes ver en zapatos, ya no tanto el avinado, sino el rojo aurora, bastante dinámico. Y claro, cuando nosotros nos vestimos de rojo, tenemos que tener la actitud para aportar un color rojo. Sí, incluso quizá pueda resultar, oye, pero si es demasiado alegre, pues como que en invierno nos contrasta. Pero es precisamente como para no llegar a esa monotonía que puede ser el otoño, o sea, pues con colores demasiado oscuros, ¿no? Sí, como les comento, siempre vamos a tener la diferente gama de colores y tú vas a poder seleccionar qué colores, número uno, te favorecen, qué colores realmente te atreves a utilizar y cómo los vas a usar. Y por último, siempre va a haber opciones para sentirte de acuerdo a tus, ahora sí que a lo que tú quieras expresar, ¿no? Si tú te quieres ver elegante, tal vez el rojo aurora tendrías que tener cuidado con él y presentarlo únicamente en pequeños detalles. Tal vez, ¿por qué no? Los zapatos, el bolso. Pero si ya te vas a poner un saco de ese color, te puedes ver muy elegante con el saco, pero no va a comunicar lo mismo que un saco, por ejemplo, gris o negro, ¿no? Y también tuve oportunidad por ahí que estuvimos revisando algunas tiendas y demás, el mostaza. El mostaza viene, pero generalmente lo vamos a tener presente en lo que viene otoño-invierno. Siempre va a haber un tono de mostaza, pero este mostaza que viene le llaman spicy mustard, que quiere decir que es especiado, que es muy, muy intenso, es muy brillante. No es tan apagado como otras mostazas que hemos visto. Es casi, casi un amarillo. Tampoco sería un color muy favorecedor para nosotras, pero lo podemos portar en accesorios. Incluso viene para que te lo pongas en un saco, ese color de mostaza. Pero lo puedes usar, ¿por qué no? En la bolsa, en el zapato, en pequeños toques accesorios que le vas a dar un toque alegre a tu guardarropa sin necesidad de que se te vea afectado tu rostro. Perfecto. Oye, y el arcilla, ese como color también vi muchos pantalones setenteros, como en un tono así como chedrón, pudiéramos decirlo en términos muy sencillos. Un color como chedrón, como cobre, viene también. Son de los colores que nosotros, este junto con el mostaza, son de los colores que vemos en la naturaleza en la época de otoño. Si vemos un paisaje otoñal, lo vamos a tener presente. No es un color favorecedor, lo puedes poner perfecto en pantalones. Viene mucho combinado con el taupe, que es este color como bellecito. Pudiera ser combinaciones bastante elegantes, bastante serias, ¿por qué no decirlo? Sin embargo, hay que tener el respeto que se merece, porque no es muy fácil de portar, pero lo podremos llegar a solucionar. Aquí podemos jugar un poquito con la gama de colores. Por ejemplo, yo me puedo poner, ¿por qué no? Mi pantalón en este color como cobre, decíamos, incluso los zapatos, viene también mucho botas. Me puedo poner una blusa blanca y me puedo poner mi abrigo en color taupe. Y entonces, si estoy hablando, me ve y me veo guapa, pero me va a faltar un pequeño toquecito de alegría. Y entonces es donde puedo poner un collar rojo Aurora o el labial, ¿por qué no? Y entonces estás hablando de toda la gama de colores de la temporada, pero usándolos de manera que te favorecen un poquito más. ¿Qué tal? Oye, y lo que más me llama la atención es un lila intenso. O sea, un lila, ¿qué dices tú, Dios, me favorecerá? Estos lilas, bueno, para entonces nombra, imagínate que tiene que ponerle nombre a todos los colores del mundo. Le llama bodachios, es un color prácticamente, es una orquídea, es un color protagónico. Si tú lo vistes, por ejemplo, con gris, con negro, con blanco. Ya, me gustó. ¿Por qué no con el taupe? Se ve más precioso. Y es el toque que le puedes dar divertido a lo que viene a ser otoño-invierno. Bueno, ¿qué tal? Hay mucha gama, incluso por ahí, este, de repente un verde, pero también era un verde medio especial, ¿verdad? Del que viene. El verde para mí, este verde, chicas, este verde sí, úsenlo. Es un verde como tipo esmeralda, un poco oscuro. A mí me parece que sí puede llegar a ser un verde muy favorecedor para las pieles latinas. Y sobre todo muy elegante porque viene en una versión un poquito oscura. Entonces, esto le da un toque de elegancia que, bueno, yo vi unos guantes en ese color, una chamarra. Mujer Bonita es el título de nuestro próximo evento. Este 15 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara con entrada libre. Conoce lo bella que puede ser por dentro y por fuera. Habrá conferencias padrísimas. ¿Cómo recurrir a un tratamiento de rejuvenecimiento sin cirugía? El maquillaje básico y sin complicaciones. Lo que tu imagen habla de ti es otro de los temas. Acéptate, ámate y siéntete más bella. También estará por ahí la doctora Carlota Tello. Y desde luego me dará muchísimo gusto compartir con ustedes todo lo que viene siendo si los buenos modales y la cortesía nunca pasan de moda. Así que habrá una rondalla romántica, premios y sobre todo el compartir con todas ustedes este maravilloso espacio el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana. Las invitamos de todo, de todo corazón. Así que maestra Lely, pues a ver, estamos tan emocionadas que nos come el tiempo. Por aquí tenemos varias preguntas. En este invierno seguirán los chalecos con peluche? Nos pregunta Gloria Martínez. Viene más que los chalecos de peluche, que si los vamos a volver a ver, viene mucho lo que son abrigos, abrigos de piel o imitación piel, que se nota que tiene como el peluchito a todo lo largo del abrigo. En toda la gama de colores lo puedes encontrar. Nada más aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si tú tienes un poquito de sobrepeso, esta cantidad de textura vas a parecer así que osito de peluche. Entonces, úsalo. Si tú tienes sobrepeso y lo quieres usar, va. Pero úsalo, yo te lo recomiendo en colores oscuros para que no te dé tanto volumen. Si no tienes problema, bueno, entonces ponle color a la vida y entonces póntelo, por qué no, en un verde esmeralda que se vería bastante lindo. No, y te verías a un kilómetro, o sea, que ahí no habría pierde de que nunca me identificaron. Pero es la idea de lo que viene siendo esta tendencia, ¿no? Que se vea y que se note que traes el abrigazo. Bueno, mira aquí Ana Paula Hernández nos pregunta, al color mostaza, ¿qué color le combina? Bueno, el mostaza es un color que proviene del amarillo, por lo tanto, entonces, si me voy a una gama seria, pudiera ser, y seria entre comillas, porque este mostaza que viene no es un color serio, es un color llamativo, ya hemos dicho. Lo pudiéramos combinar con negro, ¿por qué no? Lo pudiéramos combinar con el color cobre que viene, que es de la misma familia. Yéndome por esta misma de la misma familia, pudiera ser el verde, que le queda también bastante bien al estar cercano. Y si ya quisieras tú crear un poquito más de contrastes, un poquito más de atrevimiento, pudiéramos estar hablando, combinarlo tal vez con un rojo, o tal vez con un morado, si te atreves. Pues mira, este sería, este último que nos menciona es muy dramático, muy protagónico, pero también puede ser una personalidad que así lo quiera manifestar. Definitivamente, ¿no? Leti Arellano nos dice, ¿qué me pueden sugerir para un vestido, sobre todo el color? La boda será el 19 de noviembre. Soy Morena Clara. Bueno, ya estamos hablando del 19 de noviembre, que ya empieza a refrescar un poquito. Pudiéramos, aquí, si nos pudiera después llamar y decir a qué hora del día es la boda, nos sirve muchísimo. Si tú quieres ir dentro de la gama de colores de la temporada, por tu tono de piel, te pudiera recomendar, si fuera de día, el sidra, quedaría bastante lindo. Si ya fuera un poquito más un evento de noche y quisieras llamar un poco la atención, pudiera ser el verde esmeralda que les comento, el rojo aurora, que sería un color protagónico definitivamente. Y si tú te quieres ver más jovial, pudiéramos estar hablando del morado, que es como un color orquídea, ¿no? No es tan intenso el morado, pudiera funcionar bastante bien. Bueno, y aquí ya será cuestión también, dependiendo del vestido, los accesorios para, en este caso, darle mayor realce o neutralizar un poquito lo protagónico del color. Sí, tendremos que hacer ahora sí que todo el outfit completo, ¿no? Y en un momento dado, si tiene alguna duda, con mucho gusto la podemos atender. Perfecto. Aleli, ¿qué otros colores nos quedaron pendientes en el tintero? Lo que viene, por ejemplo, estábamos hablando al inicio, cuando hablamos de los colores de temporada, del azul. El azul que veíamos en primavera-verano se mantiene, pero ahora nos dan dos opciones. La primera es, le llaman ellos un azul aire, un aire blue, y es un azul también muy claro, casi casi cielo, pero con un toquecito de gris. Seguimos viendo esta tendencia muy marcada hacia los tonos grisáceos, y este color va a ser un color para las chicas que quieran así como verse tranquilas, como para verse muy, muy, o sea, relajadas. ¿Con qué lo podemos usar? Si nos hemos dado cuenta, viene también mucho la camisa de mezclilla, que es un color que va a ser protagónico también dentro de la área de la camisa de mezclilla. Incluso la puedes combinar con una falda tableada que viene, y viene mucho en tendencia. ¿Qué más podemos usar? Viene otro azul que es mi favorito, uno de mis favoritos de la temporada. Es un azul más oscuro, más profundo, sin dejar de ser ligeramente grisáceo. Para mí es uno de los colores más elegantes, le llaman Riverside. Y es uno, yo vi una chamarra en este color y yo dije, bueno, es una de mis compras que tengo que hacer este otoño-invierno, ¿no? ¿Con qué me la pondría? Porque no toda vestida de negro, y puede ser desde lo formal, un pantalón formal, una blusa cuello de tortuga, hasta lo más informal y me lo puedo poner con el mismo jeans negro, pero en jeans. O me lo puedo poner con unos jeans, me lo puedo poner con la camisa blanca, y es una chamarra que va a ser bastante, bastante útil. Y sobre todo que le vas a sacar muchísimo provecho, como lo mencionas. Mira, aquí Leti nos dice que va a ser de noche su boda, quien nos preguntaba sobre el color, y las madrinas irán de vino, será en Sinaloa, ¡ay, qué maravilla! A las 8 de la noche. Ok, Leti, fíjate lo que te voy a decir. Gracias por llamarnos primero y decirnos que es en la noche. Parte de lo que también viene mucho de tendencia es el terciopelo. Entonces tú aquí pudieras jugar con un vestido en terciopelo, busca la textura que no sea muy gruesa para que no te dé mucho volumen, y que tampoco te vayas a ver como demasiado vestida. Pero puedes poner, ¿por qué no? Un vestido en terciopelo en esta gama de azul que te acabo de mencionar, que es un azul medio, un poco grisáceo. Si ya te quieres ver más protagónica, ya te diría el rojo, pero ya no en terciopelo, por favor, ya no. Sería demasiado. Y le puedes poner un collar padrísimo, si te vas por el azul, en un color plateado. Plateado, incluso de colores plata, y viene mucho la piedra grande todavía como tipo, vamos a pensar en el collar este de la piedra del Titanic. Te puedes poner ese collar precioso, y te lo puedes poner con tu vestido azul, y te vas a ver preciosa. Sobre todo hay que apostarle a los accesorios. Aquí ya hablamos mucho de ello, y sobre todo te da sin tener que invertirle en, pues ahora sí que en prendas que te salen con mayor costo, y aquí puedes lucir espectacular. En el caso de, ¿qué otro color nos queda pendiente, Aleli? Ya que serían los que están de temporada, por ahí seguimos viendo una parte del vino, yo les mencionaba que seguía más que el vino, o el marsala que habíamos visto, sigue un rojo aurora más protagónico, pero el vino sigue siendo un color que vamos a ver en temporada, otoño, invierno, y que no deja de ser uno de los más elegantes que podamos portar. ¿Qué vamos a hacer en el maquillaje? ¿Qué vamos a tener en el maquillaje? Poniéndole el color a tu vida, ya que dijimos, recuerden nuestros teléfonos en cabina, tenemos por aquí dos obsequios, hay muchísimas llamadas, así que ahorita Aleli al final del último corte, va a ser la, quien nos va en este caso a indicar quién es la ganadora, pero a ver, ¿qué nos recomiendas en el maquillaje? Maquillaje, bueno, nosotros vamos a partir de una cosa, tú vas a comunicar con tu maquillaje, tu arreglo personal, puedes tú elegir, viene mucho todavía esta tendencia de labiales muy fuertes, muy protagónicos, como pudiera ser un rojo, un fuchsia, un color abinado, ¿por qué no? si ya es más oscuro. El único problema que tenemos, entre comillas, con este color de labiales, es que muchas veces compiten con el maquillaje de los ojos. Antes había una regla y nos decían, si tú vas a enfatizar los labios, ten cuidado y los ojos tienen que ir muy desnudos, esta es la manera más elegante de tú portar estos colores de labiales, pero hoy en día, las chicas más dramáticas, que se animan a aventurarse, a hacer un maquillaje más cargado, no les gusta portarlo así, y les gusta portar, por ejemplo, ¿por qué no? un ahumado, acompañado de un labial en vino, o acompañado de un labial en rojo, y se ven guapísimas, nada más todo está en la actitud. Al igual que los colores en tu vestimenta, en tu entorno, tú puedes decidir darle protagonismo a tu atuendo, únicamente con un buen labial. Por ejemplo, yo el día de hoy vengo vestida, muy sencilla, con unos jeans, una blusa blanca, y traigo un maquillaje muy ligero en ojos, pero con un muy buen labial en rojo, y entonces esto te levanta, y te ves alegre, y te puede ver bastante bien, ¿no? Exacto, porque te da algo muy chico y muy sofisticado, y a esta hora del día, no te ves demasiado maquillado. Sí, ya ahorita, por ejemplo, que ya con este labial, yo ya no me pondría el, para esta hora, yo ya no me pondría el ahumado, pero ¿por qué no? Para salir en la noche, a tomar la copa con el marido, si es que me invita marido, invítame, entonces me pudiera poner el ahumado. Perfecto, mira, tenemos a una amiguita que nos presenta dos vestidos, uno blanco, y uno en un color azul cielo, nos dice, nos encanta, pero tengo el problema de zapatos y accesorios, vámonos a una pausa y regresamos. Perfecto. Muchas personas están educadas para no hablar con la boca llena, pero no pocas se preocupan de hablar con la cabeza hueca. Orson Welles. Preguntas, preguntas y más preguntas a Lili, a ver. Qué gusto. Tengo un vestido para una boda en playa y es color coral, ¿qué accesorios y qué maquillaje me recomiendas? Ok, aquí vamos a pensar que las bodas en playa son un poquito difíciles por la locación, y que a pesar de que la boda puedes llegar a ser muy lujosa, hay que tener cuidado con los accesorios porque no te vas a poner el cristal de Swarovski o los brillantes para ir a la playa. Tenemos que hacer un poquito de juego en el entorno. Entonces, aquí algo que no sea demasiado llamativo, yo sí miría si es color coral, coral más naranjoso, yo me iría por unos accesorios en toque dorado, pero no, no muy cargados, ¿no? Que no sea, este, sobre todo la parte que me preocupa es que vayas a encandilar a la gente. En cuanto al labial, el maquillaje pudiera llegar a ser también difícil por la misma locación, hay que comprar un maquillaje que no se te corra, que realmente queden, que tenga buena fijación para que no vayas a estar con el maquillaje escurrido a media boda, y el labial yo me iría también por la gama de corales, pero un poquito suave, porque no se sugiere que en la playa sea un maquillaje demasiado cargado. Ni demasiado dramático. No. Me preguntan, tengo una graduación en enero, ahí ya frillito. Ahí ya es frío completamente, pudiéramos hablar, por ejemplo, en color, estábamos hablando, no sé cómo, cómo sea tu tono de piel, pero podemos irnos a la segura, y si, si es tu graduación, vete por un rojo, o sea, que se note que tú eres la graduada, si no es tu graduación, vete, ¿por qué no? Un azul o un verde esmeralda, con un maquillaje en labios rojos, y quedaría bastante lindo. Perfecto. Aquí nos mostraron una fotografía preciosa de un vestido de encajes, continúa los encajes, negro, acuerpado, lindo, ¿qué accesorio le recomiendas? Aquí, por ejemplo, podemos ver un tono, que tal vez no sea lo que más te favorece, el tono de piel, pero me encantaría ver ese vestido tan elegante, con accesorios en color dorado, y, bueno, tal vez, vamos a decir que ahora traigo obsesión por el labial rojo, punto, un labial rojo, porque estás guapísima, el vestido se te ve precioso, y bueno, que luzcas a todo lo que va. Y aquí, yo creo que sería también la misma recomendación para nuestra amiga, que nos dice que tiene una boda del 5 de noviembre por la noche. Sí. En noviembre todavía, 5 de noviembre todavía no hace tanto frío, te recomiendo llevar en el bolso una pashmina, o un abrigo para la salida, porque sí va a estar un poquito refrescando, pero, este, vete con un color que te haga sentir. Aquí lo importante es, cuando tú vas a un evento, es que tú te sientas como cenicienta, y te ves guapísima, aquí ponle un poquito de, el accesorio es difícil, yo pondría por el tipo de vestido que me manda la foto, como es en diagonal, un solo hombro, ya no pongas collar, más bien ponte unos aretes bastante lindos, y un buen recogido, y un maquillaje bastante protagónico. Y también accesorios, yo creo que en lo que sería algo, una pulsera, un brazalete, te quedaría bastante, bastante bien. Para terminar de equilibrar el, visualmente, me parece perfecto. Ahora, nos dice una mamá, que sus hijos les encanta el mostaza, ¿cómo lo pueden combinar? Dice, un mostaza en los chicos, pero les gusta. El mostaza les va a encantar a los chicos, porque es un color alegre, dinámico, vibrante, y los va a hacer sentirse como en la onda. ¿Cómo lo pueden usar? Está muy de tendencia, que los caballeros usen, los zapatos en agujetas, de color. Entonces, le puedes comprar agujetas mostaza, le puedes comprar, ¿por qué no? un pañuelo o algo, y con que lo combinen preferentemente con azul marino, con blanco, para que les quede bastante bien. Va a quedar súper así, armoniosa, precisamente esa combinación. ¿Qué tendencias en colores de cabello? Color de cabello, ahora sí que me la pusieron difícil. Veníamos de lo que vienen siendo los pasteles, estos tonos bastante transparentes, bastantes grisáceos, platinados, todavía los podemos usar, pero aquí hay que jugar un poquito más, que se vea, por ejemplo, a mí me gusta más que esa tendencia atrevida, me gusta más que el cabello se vea muy natural, que digamos que se vea como que estos brillitos por el sol van saliendo, no vienen los rayos tan marcados, pero ahora sí que ponle color que mejor te vaya a tu rostro, para mí es lo importante. Y hablábamos un poquito en programas anteriores que viene incluso la gama de los rojos, si hay que ser cuidadosos, pero pues es una tendencia. Es muy lindo, aquí lo único difícil del rojo es que te vas a poder poner para que combine con tu color de cabello, a lo mejor el mostaza ya no me lo voy a poder poner tan fácilmente si me puse un rojo cereza, pero un rojo abinado pudiera quedar bastante bien, un rojo tipo borboña, y es también muy elegante. Ahora sí que de la moda, sobre todo en cabello, les pido lo que te acomoda, porque no olvidemos que el cabello está, es el marco de tu rostro, y si no te queda el color, te puedes ver no tan linda. Nos pregunta también otra de nuestras amiguitas, tiene dos vestidos que nos envía, uno blanco y otro beige, y dice que, o sea, realmente cómo los puede así como que, pues protagonizar, porque siente que no los combina bien. Ok, aquí qué podemos hacer, a los dos colores, tanto el blanco como el beige, podemos poner unos accesorios en rojo, y quedarían bastante bien, y te estoy hablando de accesorios, llámese zapatos, collares, y por qué no también el bolso, pudieras combinarlos si quieres, no ser tan atrevida, pero sí verte elegante, por qué no con un dorado, para darles este toque como más de vitalidad, e integrarlos un poquito más, a lo que viene siendo un evento más formal, ¿no? Pudiéramos también, bueno el blanco en realidad combina con todos los colores. Mi sugerencia, o sea, aquí me gustaría externarles que sean saquitos, y ahora para la temporada, nos menciona que no le gusta enseñar mucha piel, sus bracitos, entonces vamos pensando en que sean más cortos, no sacos largos, porque si no, no le va a dar forma, entonces aquí le ayuda un poquito, esa parte, o con collares largos, también se le va a ver lindo. Un collar largo en rojo, dorado, una cosa así, me encantaría bastante. Aquí tenemos a otra amiguita, que nos dice, me regaló mi abuelita, un abrigo fiucha padrísimo, pero no sé cómo ponérmelo, ni con qué combinarlo. Bueno, si tu abrigo es fiucha, vamos a decir que ya es un protagónico por sí mismo, entonces yo me iría más a la segura, y yo lo combinaría, porque no con gris, porque no toda vestida de negro, con el abrigo como protagónico, y quedarías fabulosa, tus jeans o tus leggings negros, con una blusa cuello tortuga negro, y tus botas altas en negro, te verías guapísima con eso, por favor, mándame una foto. Y también, lo que sería, los accesorios pueden ser, tanto en colores fríos, que serían los metales, como también en dorado. Ahí no hay problema, aquí por ejemplo, nada más la recomendación, es cuidar el maquillaje, si tú te vas a ir, hacia la gama de los fríos, bueno, puedes cuidar también, que tu maquillaje vaya en gama fría, y si vas a meter, un toque de dorado, en lo que viene siendo, tu accesorio, nada más cuida, que la pequeña luz, que vamos a poner bajo la ceja, tenga ese toque dorado, para hacer un poquito de armonía, con los accesorios, pero no vas a poner un labial, en color cálido vaya. Exacto. Miren, hay de llamadas, el día de hoy, qué barbaridad, me encanta, miren, nos dice, otra radio escucha, en noviembre, bautizo a mi hijo, qué vestido podría usar, por favor, ya no escotes, ya no desmangados, y que en cuanto a color, a Lili, que recomiendas. Bueno, aquí sí estamos hablando, de bautizo, yo recomendaría, lo que viene siendo, un traje sastre, o un vestido, con un ensamble, con un saquito, sobre todo, para la parte de la ceremonia, ya después de la ceremonia, sí te puedes quitar tu saco, para que no, y más en bautizo, que no vaya a haber por ahí, algún accidente, con el baby, que nos jale algo, que no nos debe andar jaliendo, y moviendo, pero en cuanto a color, pudiéramos irnos algo más tranquilo, pudiera ser el taupi, pudiera ser el gris, con unos pequeños toquecitos, de color. Perfecto, vámonos a la rifa, a ver aquí, las manitas santa de Aleli, este es el uno, a ver quién se lo lleva, uno de nuestros kits, Rita, el Iber, y tengo por acá también, este me gustó, a ver, ahí se vinieron dos, Gabriel Aguilar, así que son las dos ganadoras, para nuestros kits, que pueden pasar, a nuestras instalaciones, en horario de oficina, a pasar a recogerlo, Aleli, dónde te podemos encontrar, nos preguntan, que si puedes ofrecer servicios, de maquillaje, con mucho gusto, claro que sí, maquillaje sí, a mi teléfono, les dejo cualquier mensaje, whatsapp lo recibo, 3314-085593, 3314-085593, y estamos ya desarrollando, la página de internet, imagenavant.com, perfecto, y también los quiero invitar, a nuestro congreso, de relaciones públicas, y protocolo, que inicia el 17 y 18, mayores informes, con lourdes, arroba lourdes rosales, punto com, será un gusto, que puedan participar, para cualquier informe, a esos teléfonos, no se olviden, hay que pasar, esta semana, con muchísimo ánimo, hay que en este caso, pues, proyectarnos, con muchísimo color, el color está en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo, y sobre todo, Aleli, muchísimas gracias, por habernos acompañado, es un gusto, de verdad. Al contrario, muchas gracias, quiero recordarles, que este octubre, nos pintamos de rosa, en apoyo contra el cáncer, nuestra asociación, de asesores de imagen, vamos a tener un evento, que les estaremos informando, por lo pronto, en Gran Plaza, el 21, váyanse con nosotros, a tomar una foto, apoyar la lucha contra el cáncer. Pues todos vamos a apoyar, y a ustedes, les deseo un excelente, inicio de semana, y estaremos, la próxima semana, con más, y más, temas de interés, lindo día.